Hoy por la mañana, el alcalde Mauricio Vila Dosal hizo un reconocimiento a la labor de la Policía Municipal de Mérida por las tareas que lleva a cabo en sus zonas de operación y se comprometió a apoyar a la corporación en todo lo necesario para que cuente con los recursos materiales y humanos que le permitan seguir con un trabajo eficaz. Durante una visita al edificio de la corporación, donde encabezó el pase de lista de los agentes, el funcionario subrayó que los agentes municipales son garantes de una buena medida de la seguridad que caracteriza a la ciudad, especialmente al centro, considerada una zona de mayores retos. Hoy venimos a pasar revista a los elementos de la Policía Municipal, a pesar de ser una policía joven, es una policía muy bien capacitada con elementos que han demostrado su honestidad, muy bien calificada por los ciudadanos y también por organismos internacionales, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que realizan todos los días nuestros policías municipales y el compromiso es poder seguir dotándoles de la capacitación, poder seguir dotando del equipamiento y de la tecnología que necesitan para desarrollar un excelente trabajo. Para nosotros también el programa DARE, un programa certificado a nivel internacional en contra de las adicciones, es un pilar de esta Policía Municipal y bueno, el prevenir las adicciones siempre nos va a evitar problemas futuros y vamos a estar haciendo lo que está en nuestras manos para que este programa no solamente continúe, sino que también crezca. Mauricio Vila recordó que el 9 de junio pasado la Policía Municipal cumplió 13 años de operaciones en los que ha demostrado su capacidad y vocación de servicio, lo cual la hace merecedora de la confianza ciudadana. Destacó que además de encargarse de la vialidad y la seguridad en el centro, los policías municipales prestan servicios importantes como la prevención de adicciones o el traslado de enfermos a las comisarías. Para finalizar, agregó que durante el desfile conmemorativo del 16 de septiembre serán 220 los agentes municipales que realizarán las tareas correspondientes y otros 211 participarán en el desfile. Con imágenes de Eugenia Valdés y Giovanni Martínez, Comunica e Informa.